Esto es un, esto es un, esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua, ey, como peces en el agua Eso es así